En un esfuerzo por preservar las tradiciones de Oaxaca, vecinos y niños del fraccionamiento rinconadas de Jococotlán hacen como cada año su tradicional comparsa en honor a los fieles difuntos. Durante su recorrido por los sanadores del fraccionamiento, esta comparsa no solo forma parte de la celebración de los fieles difuntos, sino también una oportunidad para convivir con los vecinos, familiares y amigos, así como para que los niños comprendan las razones de esta celebración, su historia, evolución y orígenes. Catrinas, diablos, momias, vampiros, muertos vivientes, duendes, brujas, entre muchos otros disfraces se hacen presentes en la comparsa. ¿De qué vienes a vestir el día de hoy? De la Catrina. ¿Por qué le dijiste este traje o qué quiere decir para ti? Porque digamos representa mucho el día de muertos y a veces se representa a las mujeres que ya se fueron. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a la gente que nos ve para que siga preservando esas tradiciones? Que no las olviden, porque siempre va a ser una tradición viva. Para los pequeños que participan en esta comparsa, esta celebración va más allá de los disfraces. Con sus familias colocan sus altares de muertos, visitan a sus familiares en los panteones, lo que forma parte del respeto y recuerdo que se tiene de quienes se han adelantado. Pues significa para mí un día en especial para conmemorar a nuestros paridos muertos. Pues a veces hacemos altares, los decoramos y cosas así. Vamos al panteón y vamos a dejarle flores a nuestros difuntos. No solo los habitantes del fraccionamiento participan, sino también los vecinos que año con año se unen para inculcar en los niños el amor y significado hacia estas tradiciones. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.